Con sentimiento y amor, esta canción para los hombres y mujeres que partieron al más allá. Somos la comparsa, furia, la gran furia querqueña. Así canta las hermanitas Cintia y Erly Toledo. ¡Llegaron los perrovales! ¡Vuelvo a recordar aquella tragedia! ¡Llegaron los perrovales! ¡Vuelvo a recordar aquella tragedia! Tragedia del río Papachaco, donde se han llevado familias enteros. Se fueron dejando un vacío en los corazones de todas las familias. Se fueron dejando un vacío en los corazones de los cargillitos. El mensaje hasta el cielo para Roxana Toledo Ventonio e hijos Xiomara y Adiel Palomino Toledo. A nombre de la familia Toledo Ventonio. Ya no llores, Alexandrita Andrés Toledo. Saliendo del pueblo Kira, entre lluvia y nube, pasó una desgracia. Caminó el pueblo de Guacuas, donde se ha llevado a un carnavalero. Se ha ido dejando un vacío en los corazones de sus familiares. ¡Pueblita, cuanta Santa Rosa! ¡Así es la vida de los carnavaleros! ¡Así es la vida de los carnavaleros! ¡Ay carnavales! ¡Tú tienes la culpa de esta tragedia que nadie esperaba! ¡Ay carnavales! ¡Tú tienes la culpa de esta tragedia que nadie esperaba! ¡El homenaje póstumo para el que envida afuera el carnavalero Winter Calderón Román por Guacuas Santa Rosa! ¡Sin llorar, Clarita Calderón e hija, el engustamante! ¡Así es la vida! ¡Ah! ¡Adiós! ¡Ah! 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 Gracias por ver el video.